Esto no es radio por 99.3 Y venimos a nuestra sesión favorita de los miércoles El Women Crush Wednesday Women Crush Wednesday Donde resaltamos la belleza La belleza, bueno Candy Crush Yo, ahorita ya me pregunto fuera del aire Por mi mirada Tengo que aceptar que me asusta un poco Pero tú miras así siempre Y yo le dije Tú tienes que estar acostumbrada que te miren así Con ojos contemplativos Porque no es Hay cosas que está la belleza Todo lo que tú quieras teorizar Pero hay cosas que van más allá De lo que uno está acostumbrado a ver Yo quiero que el gurú Que me vea con teoría Que me vea con teoría Sí, con nosotros Mar Bonnelli Pero tú tienes que estar muy acostumbrada a mirar así Porque tú tienes dos bellezas Sí, no, pero ya, ya, mira Ya a ella dos yo no la enfoco Porque yo la veo todos los días Claro, yo tengo años conociéndolas Gracias Ariel Y desde que, o sea, cada vez que las veo Y digo, wow, qué mujeres tan bellas Y talentosas y preparadas Mar, pero la verdad Nosotros estamos muy orgullosos de ti Vamos a hablar de Televisa Pero primero, participaste en Miss República Dominicana En una ocasión Y también tuviste la experiencia De trabajar en Divertido con Jochi Cuéntanos de estas etapas Yo concursé en Miss República Dominicana Cuando yo tenía 18 años Una bebé Que para mí en ese momento Eso fue hace tres meses, ¿verdad? No, hace unos cuantos años Unos añitos Yo tengo 27 Eso fue hace casi 10 años Que yo participé Y yo veo los videos de ese momento Y yo digo, wow, esa soy yo Porque, claro, uno cambia y evoluciona Yo participé en Miss República Muy niña Aunque me enfoqué mucho en prepararme Me siento muy orgullosa del trabajo que hice en ese momento No gané Pero bueno, perdiendo también se gana Que eso no se explica, pero está bien No, bueno, sí Hay teorías Pero bueno, no importa Yo me siento Sí, teorías conspirativas Pero yo me siento ¿Quién ganó ese año? No diga mejor No diga mejor No, no importa Eso no Para yo no coger pique No diga No, no, no ¿Quién ganó? Ganó Kimberly Castillo Ah, ok, Kimberly Muy bella también Sí, que justo estaba hablando con Gary Está bien, está bien Sí, muy linda Muy bella La cosa es que participé ahí A partir del concurso Entré a trabajar a Divertido con Hochi También muy niña Con 18 años Mis compañeras de trabajo Isaura O sea, persona con muchísimo más experiencia que yo en ese momento Pero nada Fue una escuela Duré poco tiempo Luego de ahí me fui a estudiar a Miami A actuación Porque aunque me gusta mucho la comunicación Y la conducción Mi sueño siempre ha sido actuar Independientemente de que participé en un reinado de belleza Ese era mi norte Y lo utilicé como una plataforma Me fui a Miami Estudié actuación Y de ahí terminé en el CEA de Televisa ¿Y cómo va el tequila? El mezcal es delicioso Yo llegué con tres botellas de mezcal Porque mi hermano me dijo Tráeme Y yo, ya tú sabes El mezcal es riquísimo El tequila también Tú sabes, Mar, que tú estás haciendo algo que quizás Mira, Brito, perdón Tú bebes La pregunta es, Brito Hay una cosa Mira, cuando uno ve regularmente A una mujer con esa forma ¡Sale ese cuerpo, gurú! De hablar Dígase si usted bebe Si con un gurú es suficiente Pero déjalo que... Señores Pero déjalo que se... Yo estoy ahora mismo contenido Fluye, 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 por favor Cuando uno ve a una mujer como tú Hablando correctamente Que uno la ve lejos Está allá en Televisa Y habla de bebida Tú bebes Poco y moderado No creo que tú me veas borracha Tú sabes Como dando tumbo Pero un traguito también Bien Cuando tú te vas a tomar un trago En una discoteca Tú vas a discotecas también Sí Y bailas Y bailas ¿Te gusta bailar? Claro, me encanta Entonces... A qué dominicano no le gusta A los hay Pero como, ¿qué percepción es que tú tienes de mí? No, no, no ¿Tú crees que yo me duermo en la noche así? Mira qué es lo que pasa No, para nada Lo que pasa es que yo te veo en las redes sociales Imagino que tendrán los demás La misma percepción Ah, porque tú la sigues Tú ves Yo te quiero seguir también Ah, pero... Ah, pues... ¿Pero qué, papo? Si tú la sigues Yo la sigo Claro Y yo te voy a seguir también ahora No me hagas eso ¿Por qué? Porque si tú me sigues Si tú me sigues Los DM te van a llegar Ay, ay, ay Déjame yo borrar Ya, lo ya Déjame yo borrar ¿Cuántos fueguitos tú has mandado? La gente ve a una persona en redes sociales Cuando tiene un marketing que maneja Sí Y no piensa que es un ser humano también Que va al baño Que baila Que se enamora Que tiene sus gusticos también Entonces tú vas a una discoteca Tú bailas Tú estás en una discoteca Y alguien viene y te saca a bailar Tú bailas A según De quién sea A según de quién sea De si lo conoce O si lo quiere conocer Claro Es un desconocido Tú no sabes Depende 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 Pero claro Sí A ver O sea Ya yo siento que en México También la gente Como no No piensa tanto Tú sabes Aquí yo creo que somos un poquito más Yo creo que no queda pensar Por donde va a abrir Aquí es más importante el que dirán Tú eres tan abordable Porque estamos hablando de una actriz de telenovela Yo me considero muy cercana Sí Muy Yo soy Yo me siento muy cercana A mí me encanta conectar con la gente Gaby lo sabe Me conoce hace muchos años Jony también Y yo soy Independientemente de lo que se pueda ver En una red social Yo me considero una persona muy sensible Y no se intimida la gente Sí pero lo que quiero Exactamente Vamos a transportarlo a México Porque aquí la gente es muy confianzuda Sí Aquí la gente Incluso te ve en la calle Y siente como que te conoce de hace años Que ven Mar Tírate una foto conmigo Para que brille Para que brille Venga Es verdad Es verdad Si me dijo un novio Mi primer novio Me dijo algo así una vez Ah pero bueno Buen truco Ajá Y que pero Pero ojalá ella está conmigo Exacto Eso es una buena técnica Pero allá en México Cómo te trata la gente Porque Al que lo ven en televisión O lo ven en una tenelovela La gente En otros países Lo ve como alguien Distante Ajá ¿Cómo me traes ahí? Alguien a quien hay que pedirle permiso Para abordarlo No ¿Tú crees? No te pregunto Yo no lo percibo así No La gente en México Primero El mexicano es muy respetuoso A eso me refiero Muy respetuoso O sea De señorita tal O sea El mexicano es muy respetuoso Aquí Quien no te conoce Te dice Mami ¿Qué es lo que? No sé qué O sea Ella no Hay algo que marca la distancia Pero son también muy cariñosos Muy amables Muy Yo no lo percibo así Puede que otra persona Lo vea de una manera diferente Pero yo creo que cuando Tú estás abierto La gente también lo percibe así Y tal vez Tú me veas Y sin compartir conmigo Tú crees esa barrera Pero yo te vi ahí Yo no te conocí Yo te salude Mara Mara Ahorita entre preguntas Hablábamos de que allá Tú te sientes más libre Sí Porque allá no hay ese Que dirán tan fuerte Como aquí Allá la gente deja que el otro viva Y es mucho más libre ¿Cómo ha sido? Las redes sociales Allá me imagino que Sí Tienen algunos escenarios terribles Como los días Claro Pero es diferente Tú me estabas hablando Es diferente porque es tanta gente O sea hay tanta gente Que la gente no se enfoca tanto Tal vez en una sola persona O sea es Yo creo que es un poquito más libre Aquí en República Dominicana Yo pienso que somos muy Muy duros Inclusive hasta las mujeres Me parece aquí Que aunque somos un país hermoso De gente muy cálida Gente buena Sí somos muy duros Muchas veces O sea conmigo también En un momento yo Bajé de peso Y me decían así en mi cara Tú sí estás Pero con una cara Como que tú estás fea Tú estás muy flaca Y somos muy duros Al juzgar y al hablar Sin tener ningún tipo de conocimiento Allá la gente no anda en eso Que las mujeres son más duras O sea quienes más duras son Con las mujeres Son las mujeres mismas No 100% Yo el otro día me puse a hacer Un análisis Viendo una conversación De mi papá Con su mejor amigo Que tienen toda la vida Siendo mejores amigos Y ellos pasan horas y horas Un sábado por ejemplo Hablando entre ellos Y yo me puse a analizar Los temas que ellos hablan Y en ningún momento Se menciona Mira tú viste a fulanito Que gordota O tú viste a menganito Que tal y tal cosa O sea las conversaciones Inclusive entre hombres Por naturaleza No son como las de nosotros A veces las mujeres Tan tóxicas Tan tóxicas Y cómo llegas a México Porque venías en principio De la conversación Narrando que pasas De Miami ¿Verdad? A México Exacto Y me gustaría Que enfocáramos también Esta pregunta En algo totalmente evidente Para todos Tienes una apariencia Que si tan solo Te cambiásemos El acento Cualquiera puede decir Perfectamente Que eres mexicana Ah no Pero yo manejo El acento neutro También El neutro Que es de Ciudad México Exacto El neutro Que es mexicano Que chilango Sí Pero obviamente aquí Bueno yo soy dominicana Y este es mi acento Pero cómo se da el proceso Y unido a eso Lo que acabo de decir Influyó también Que pudieras tener La facilidad Que tan solo hablando Un poquito diferente Te puedes confundir Con cualquier otro mexicano Que uno ve en novelas O en la televisión Aunque tu papel Es de una dominicana Sí Mi papel por ejemplo Ahora es de una dominicana Pero pues no siempre Se da eso Por lo general Tú haces papeles Interpretando a un mexicano En Televisa Para ser más exactos Aunque el campo Es muy abierto O sea no solamente No solamente está Esa empresa Pero yo llego a México Para estudiar En el CEA De televisión Televisa Que es el Centro De Educación Artística Yo quería graduarme De ahí Yo tengo toda la vida Sabiendo que es El Centro de Educación Artística Hice mi casting Como cualquier otra persona Y lo digo siempre Abiertamente Porque yo hice Un casting normal Como cualquier otra persona Sin contactos Allá no vale No vale eso Y quedé O sea que si yo pude hacerlo Cualquier otra persona Cualquier otra chica Que quiera hacerlo Y entrar al CEA Lo puede hacer Y fui por eso Con el objetivo De estudiar De prepararme Porque quería entrar En el mundo De las telenovelas Y de la actuación Y yo siempre he sabido Que una cara bonita Hay en muchos lugares En donde sea Tú encuentras Una cara bonita Pero lo que realmente Permanece Es la preparación En esta novela No solamente te toca actuar Sino también cantar Y me parece maravilloso Que tú eres un personaje Dominicano O sea que también Te sirve para Para que la gente Te conozca Y conozca nuestro país ¿Cómo te has sentido Con este personaje Que te reta Pero también te da Esa maravillosa oportunidad Sí me retó mucho Porque siempre me ha gustado Cantar Pero nunca lo hice De manera profesional Para Xiomara Yo tuve que entrar A un estudio de grabación Grabar más de 20 canciones Para interpretar Durante la novela Pero El hecho de ser dominicana Fue como un Como una chispa Como un impulso Porque sabe como Nosotros los dominicanos Tenemos eso así De que ¿De dónde tú eres? Que te preguntan fuera Y uno dice Con mucho orgullo siempre Con uno de República Dominicana Entonces para mí Era como dejar Ese granito de arena En las pantallas de México Pero me gustaría saber Tu mirada Me gustaría saber Porque el hecho del guión Es los ojos que lo tiene así Yo tengo los ojos así Yo tengo miedo Yo tengo los ojos así Y tu esposa Tú me miras así A tu esposa Sí, sí, sí Y a mi sigo A todo el mundo Ariel los ojos se empacó No bueno pero ya Ella le encontró Mira Con respecto al papel De que eres dominicana Porque me choca bastante Porque no es que La población dominicana En México Sea tan numerosa Pero hay Sí las hay Sí hay Pero muy poca De paso No, no Hay gente que vive allá Y ha hecho carrera allá Hay gente de paso Y de amanecida Sí, también Pero te pregunto Porque poner en el guión A una dominicana Eso se dio Porque te tenemos a ti Y hay un papel De una extranjera Y va a ser dominicana O ellos Iban a poner Ese papel Aunque lo interpretara Quien sea Como dominicana Qué bueno que tú me preguntas Porque no fue por mí O sea Ellos estaban buscando A una dominicana Ok De República En la novela Hay personas De diferentes países De Latinoamérica Pero ellos estaban buscando A una dominicana Y de hecho Personas de otros países Hicieron el casting Para ser de dominicana Tratando de imitar Nuestro acento Pero si tú no naces Aquí en República Dominicana Se ve esforzado Se ve esforzado Porque el colombiano Uno lo imita Y no sé qué Italia El argentino Pero como dominicano Y creerle Está difícil Entonces hay una cuestión Porque yo Ahora que lo dice esto Ariel Me parece entonces Que tú tienes Una responsabilidad Muy grande Porque si estaban Buscando una dominicana Muy probablemente Para que conquiste El corazón De los dominicanos Y atraer la audiencia Entonces tú sientes Alguna presión Por parte de la producción En que tú Levantes ese Ese guto En el dominicano Ese que Ese guto Guto G-U-T-O Guto Guto Bueno es lo mismo De interpretar Sí, sí Guto No, no Yo creo que En la libertad También se saca mucho Y el talento Obviamente puede Fluir más No hubo ninguna presión De hecho el director Dijo Mire ustedes son Tú eres de Cuba Tú eres de Puerto Rico Tú eres de República Dominicana Tú sabes cómo se manejan allá Tú sabes cómo hablan allá Tú sabes los términos Que usan allá Entonces fluye Y se feliz En esa fluidez Cómo tú Llevas el lenguaje dominicano Porque si hay algo Que a mí me preocupa Y lo digo tanto Con el cine Es que nosotros No hemos sabido ser Característicos Dígase Pintorescos Porque mucha gente Imita a los colombianos Mucha gente sabe Cómo habla el venezolano Cómo habla el argentino Cómo habla el mexicano Pero como que Todavía no ha llegado El momento En que la gente Se empape De cómo habla un dominicano Entonces En el rol que tú tienes ahí Tienes la responsabilidad De que la gente Aprenda palabra dominicana De que la gente sepa Cómo el swing de un dominicano Sí Yo siempre trataba de tirar Mis palabritas dominicanas Pero también hay cosas Que solamente La entiende un dominicano Entonces De repente Si me decían El director me decía Como mira Marmé Tradúcelo Bueno Por ejemplo Yo Wow No tengo una frase exacta Yo por ejemplo Decía mucho chivirica Que eso La gente se quedaba ¿Qué es eso? Allá Pero eso es como tú sabes Exacto Pero si habían frases Que yo proponía Que me decían Mira nadie la va a entender Y al final Obviamente Aunque tú seas dominicana La van a ver en México Sí Y yo Yo entiendo lo que dice Ariel Pero también Es importante Porque no todos Los dominicanos Hablan igual Claro Sí Pero Lo que Ariel establece también Es que No todos los colombianos Hablan igual Dependiendo también la zona Y uno Uno averiguó ¿Qué era lo que significaba Lo que decía Lo colombiano? Pero no sabe que el mexicano dice No mames wey Ya tú te adaptas Claro Y tú consumes su cine Pero ¿Cuál es el acento dominicano? Eso lo hemos hablado No solo aquí Esa discusión la he tenido Con dominicanos Pero aquí hay dos Aquí hay dos acentos Que son Lo que se habla aquí en la capital Lo que se habla en el Cibao Esos dos No se puede discutir Pero también depende Si tu personaje Viene de un barrio De la República Dominicana En el doble estudio ¿Cuál es el acento? En YouTube Yo he visto videos De latinoamericanos Que cuando quieren imitar Nuestro acento No Porque lo que pasa Es que tú quieres imitar El acento O quieres imitar El slang Porque son dos cosas Totalmente diferentes El acento dominicano El acento dominicano Es acento Ahora si tú me vas a hablar De teteo Me vas a hablar De otra cosa Ya eso es El slang Ya eso es Modismo Ya son grupos Pero el grupo es muy claro Cuando habla O sea yo estoy hablando Del acento dominicano De verdad Me encanta Me encanta Pero si hay Si hay un acento dominicano Claro ¿Cuál es el acento dominicano? Mira el dominicano Cuando habla Siempre termina hacia abajo No sé si tú sabes Un poquito de melodías Pero el dominicano Siempre termina hacia abajo Y el mexicano Por ejemplo termina Bien y tú Bien y tú O no mames wey O sea como para arriba Ahorita Ahorita Mande Como que termina el dominicano Ahora 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 O como tú estás Y el tú estás Eso es de nosotros Exactamente Y tu personaje O sea tu personaje Es una chica Que no tiene que hablar De que wey Que lo que Como tú estás No Porque yo no hablo así Exacto Por ejemplo Yo soy dominicana Depende Y no hablas así Exacto Pero yo no Dime que lo que No sé que O sea no hablo Así Y aparte tampoco Formaba parte Del universo De mi personaje Exacto Pero Si Es que es Es un doble estudio Es Saber la procedencia De esa dominicana Exacto Que eso es otra cosa En cuanto al acento También está la velocidad De como el dominicano habla Eso siempre lo dice Es decir Hablamos rápido Yo he ido a México Y yo Por cada frase Tenía un mande Claro Por cada frase Que el mande Es una palabra mexicana Que viene de De los aztecas Que significa No entiendo un carajo Lo que estás diciendo Exacto Porque tú hablas Mande Porque no entendió Es decir Tú tienes que Volver a hacer la frase Al paso Exacto Porque la velocidad De nosotros No es para el oído Del mexicano Ariel Mar participó también En la musiquita por dentro Una película Claro Con lápiz Conciente En pantalla Grande Ahí Cuando te viste Mar O sea No me encantó Mi sueño siempre fue Protagonizar una película No Fue la primera Pero sé que no va a ser La última Y Y chulísimo El lápiz Muy cool Me encantó trabajar con él Me cayó muy bien También con Christian Álvarez Y fue una película De Ernesto Alemani Lo hicimos con la cervecería Fue una experiencia Muy chula Porque grabamos De hecho En el festival Presidente La última vez Y la otra muchacha ¿Cómo era que se llamaba? Luz Ah Luz Mariel Estuvo también Bellísima también Yaritza también Estuvo Un festival de belleza Sí Mira te vimos En un videoclip Con Danny Ocean Sí Entonces se ha hablado De que hay una relación Entre tú y Danny Ocean Ey pero que Cochín yo iba para allá ¿Cuál es Danny? Danny Ocean Ocean Entre mar Entre mar y océano Es como un H2O amoroso Si tienen un hijo Póngale Río Río Le ponga así Río Río O lago Que no lo ha gustado Yo estuve en el video De Danny Un artista que yo admiro muchísimo Yo dije que si volvía A hacer un video musical Iba a ser con un artista Que me gustara Y que me encantara la canción Y de hecho la canción Es un hit chulísima No sé si la han escuchado Fuera del mercado Fuera del mercado Lo grabamos en México El video Con un director De República Dominicana Señores República Dominicana Está Sí Entonces fue Rodrigo Allá a grabarlo ¿Ah Rodrigo Films? Sí Rodrigo Films Y sí Chulísimo Ok La pregunta Pero la pregunta Yo se lo digo ahorita Cuando salga Mar tú eres malvada Marvada Yo te hago la pregunta Porque él subió un clipsito Y tú también subiste un clipsito Sí Y se clipsaron los dos Y como que se tiró esa cacarita Y como que la gente abajo escribiendo Y que ay que lindo El mal y el océano Está heavy Como que la gente asumió eso Pero yo no he dicho nada Pero eso es chulo Eso es chulo Porque al final Sí Como que jugar así Como sí o no Sí o no Claro Porque la gente también Tiene que sentir Que hay cierta posibilidad De ese De ese ser inalcanzable El fanático es así O sea El fanático ve a una persona Y dice Bueno Yo no le voy a llegar a esa persona Pero me gusta verlo soltero Porque quiero tener la esperanza ¿A ti tengo que verme soltera? ¡Ay! ¡Habla! ¡Habla! ¡Habla, terror! Yo te iba a hacer la pregunta Precisamente Porque en tus redes sociales Yo no venía Yo no veía Ninguna pareja Mira Yo no sé Yo no lo he hecho con la intención Ajá Perdón Adelante, adelante Sí que tú no sabías Si estabas soltero Yo no Nunca lo he hecho con la intención De dejar a la gente en el aire Pero nunca he sido Me desarmaste Bueno Honey Honey Desarmado completamente Honey y Gaby Me siguen hace mucho tiempo Yo nunca he sido mucho De publicar Mis relaciones Pero esa don andía No te habían traído Ninguna de las dos No Y son mis amigas Yo sé Pero mía no Al parecer Dale gracias a Dios Que la trajimos tú Estando aquí El responsable de que tú estés aquí Egari 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 Ya lo sabes Yo sé que sí Mar es tu fan número uno Es parte de un personaje Mar Tu fan número uno Pero sí Pero sí es bueno que tú sepas Que antes Uno veía que el público Que el público buscaba Tiene pareja No tiene pareja Y había la intención Por parte de ciertos artistas De la pantalla De me quedo soltero No hablo de mi vida privada Porque de esta manera Mis fans mantienen la vibra Mantienen la Entonces Claro Eso me lo pregunto por ti Porque tú eres un símbolo Eres una mujer hermosa Eres una mujer inteligente Eres una mujer que está ya En la pantalla Apetecible Muy apetecible Yo iba a decir Tú iba a decir que estás buena Ya Pero estás ahí Estás ahí Entonces ¿Será por eso que tú no presentas Ningún Porque tú eres una persona Y tú tienes tu vida Y ya tú me dijiste que tú bebes Es por eso Esa conversación puede seguir Fuera Ariad ya hizo Seña hay que irnos Pero Nelfa Nelfa La que estaba aquí La comunicadora La comunicadora ¿Cuál es su apellido? Nelfa Núñez Nelfa Núñez Nelfa Núñez Ella tiene aspiración De esos De esas aguas internacionales Me gustaría Yo pensé que te estaba mencionando ¿Qué consejo le podría dar a ellas Y a muchas Que tienen esa intención De salir Y representar La patria En lo que hacen Los medios de comunicación Que se atrevan Que se atrevan El mundo es para los valientes Que se atrevan Van a haber muchos no Pero Pero la persistencia Y el talento Al final Te llevará Lo que tú quieres lograr Mar aparte Eres empresaria Nos trajiste desayuno Gracias De Fit Store De Fit Store Yo lo traje por ahí Para que desayune Para el corte de YouTube Borren eso Y yo voy a decir Que Mar Mar me invitó a desayunar Claro Yo te la traigo Pero Mar Es comida Es comida saludable Si algo siempre hemos visto en ti Es una piel muy hermosa Disciplina Y un muy buen cuerpo Pero yo sé que tú eres Bastante disciplinada Tú té negro Todo eso Pero háblanos Como empresaria Y de esta comida De Fit Store Te voy a decir algo Que me encanta De lo que haces Eres muy disciplinada Con tu ejercicio Y eres una belleza dominicana Que también planteas Una belleza distinta Que no todas las mujeres Son iguales Que hablas de que La belleza es salud La belleza es Un comportamiento hermoso Entonces de verdad Creo que eres un bello ejemplo A seguir Y que bueno que nos estás Representando fuera Gracias Muchísimas gracias Mar ¡Bravo! ¡Esa! ¡Bonelli! Ya Recomendarle Al terror Es Arroba Mar Bonelli Mar Bonelli Pero ya yo la sé Ya te la seguí El sabe Yo voy a chequear Un mensaje ahora A ver si se mandó Ya le mandó Mar Y las redes sociales De la empresa De Fit Store De Edith ¿Y dónde están los shakes? Y el nombre de la novela Amor dividido Y la pueden ver Que empezó hace poquito En Telemicro Canal 5 A las 7 de la noche ¡Ey! Bueno Nosotros regresamos En breve